Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy vuelvo a sentarme aquí a charlar de cositas de cara a 2023 Porque como sabéis estoy haciendo un proceso bastante heavy de reflexión, de plantear, de ver un poco como ha ido este 2022 y como me planteo 2023 Así que en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 cosas que quiero mejorar de cara al año que viene Let's go Lo primero de esta lista, lo primerísimo es mi horario, mi organización de horas de toda la semana Porque es que últimamente esto es un caos, cada día me voy a dormir más tarde, cada día llego más tarde al trabajo No consigo mantener una estructura que... no, 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 no Y yo a veces necesito la rutina Ay, esa querida rutina, sus queridos horarios de Cris Tienen que volver, tienen que volver porque los necesito Dentro de este tema del horario necesito dormir mínimo 8 horas porque últimamente estoy sobreviviendo con 4 o 5 horas de sueño Querido insomnio, querida ansiedad, ajá Y eso no puede seguir así porque es horrible estar así Entonces quiero mejorar todo mi horario en general pues para poder tener realmente esas horas para dormir Por lo tanto para mí es muy importante coger y plantearme este horario Realmente fijarlo y realmente cumplirlo conmigo misma y también con cosas del trabajo y tal Porque últimamente ya os digo, salgo muy tarde en la oficina y tal Y no, necesito un poco de plantear esta organización y cumplirla Porque si no, no tengo esta separación mental de vida personal y vida del trabajo Sino que voy todo el rato pensando, estoy en casa y luego voy haciendo cosas del trabajo Pero en otros momentos que no para de pensar esta máquina Entonces necesito un poco de estructura Con esto como os digo, dormir 8 horas ¿Qué me va a ayudar también a dormir 8 horas? Volver a coger un poco de rutina a la hora de hacer ejercicio Me planteo un objetivo muy 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 pequeñito Para empezar a volver a pillar el gustillo de hacer el workout, hacer ejercicio No me voy a apuntar a un gimnasio porque no encuentro nada que me guste De momento voy a empezar con el ringfit aquí en casa 15-20 minutos al día es mi reto Mi reto Que empiezo por 3 días a la semana, oye estupendo Que una semana son 2, pues 2 Pero ir haciéndolo, ir haciéndolo Al menos día sí, día no, etc Y espero que a la que Jojo esté un poco mejor y ya pueda hacer ejercicio a tope Pues ya volver a hacer las caminatas con los perros Volver al pipicán, llevarme a la playa Y esto ya pues las excursiones a la montaña también Entonces esto también es como que añade ejercicio que es con los perros Entonces no es tan constantemente ese de vamos ahí a sudar Lo siguiente, lo que quiero mejorar está muy relacionado con esto también del horario Porque es básicamente mi organización personal Como os he dicho, vuelvo a hacer el bullet journal porque he estado usando planners He estado usando el Google Calendar, Notion No, o sea al final se me acaba despargando todo Necesito eso de escribir O sea es que yo necesito escribir las cosas Porque si no se me pasan, se me olvidan, no se me queda tanto Entonces necesito el papel Así que he decidido volver a montarme mi bullet journal Otra de las cosas que quiero mejorar a nivel de organización personal Que esto también os lo he dicho en algún otro vídeo Es el tema de los ahorros, las cuentas, llevarlo más al día y buscar igual Igual puedo probar de hacer el método Kakibo Que es el método japonés para ahorrar O igual buscarme alguna libreta O hacerme yo algún diseño como para organizar el tema del dinero y tal Esto tengo que investigar aún Pero esto necesito algo que me ayude a llevarlo más fácilmente al día Porque si no luego se me acumula el trabajo Y por último otra cosa en la que ya hemos empezado a trabajar Es el tema de la organización en casa Con Albert hemos hecho una redistribución de las tareas De las cuales cada uno se encarga y de las que nos encargamos en común Y estamos intentando, nos está costando, pero llevar la casa un poco más al día Llevarlo todo más ordenado y más limpio Pero bueno, digo, estas últimas semanas han sido caóticas Y el piso lo refleja ¿Y qué pasa? Que cuando el piso está hecho un desastre Yo me agabío muchísimo y es como Todo eso se retroalimenta y es como Entonces organización personal, organización en casa, bullet, dinero Esto es algo que quiero sí o sí Coger el toro por los cuernos y mejorar este año Hablemos ahora de estudios Sí, quiero mejorar un poco mi hábito de estudio en este 2023 Porque realmente 2022 he ido muy de culo con el tema de estudiar Y tengo un poco como la sensación de mi vida en general Que estos últimos meses de este año he ido todo un poco a última hora Como he podido, a trompicones con todo Y sin poder realmente dedicar el tiempo que le quiero dedicar O el esfuerzo y la consciencia con la que quiero hacer estas cosas El estudio, por desgracia, es una de estas cosas El semestre empieza en febrero de mi máster Que os tengo que hacer vídeos del máster porque no os he hablado de él Pero esto, de cara a febrero tengo el máster Por lo tanto voy a necesitar también Esto que decíamos del horario, ¿no? Pues bloquearme tiempo por las tardes Me gustaría y adoraría poder volver a compartir con vosotros Tardes de estudio en Twitch Porque es que me ayudaban a concentrarme muchísimo Y es algo que quiero también retomar Porque esto, porque es que me siento Estamos aquí, es como está en la Biblia Y me es muy, muy, muy productivo Como os comentaba también en otros vídeos En este 2023 quiero mejorar mucho mi japonés Porque aparte de que me voy a Japón Pues quiero darle ese empuje a mi nivel E igual presentarme a un examen de nivel a final de año O realmente volver a apuntarme a la academia Valorar un poco, pero necesito organizarme Necesito hacer alguna especie de prueba de nivel Para saber un poco dónde estoy Cogerme el temario, repasar Ver algunas cosas que me hacen falta mejorar Y otras que necesito también pues trabajar y practicar Como es por ejemplo el speaking Que por eso estoy haciendo videollamadas con Yoshi-chan Pues para poder practicar Pero es básicamente esto En este 2023 quiero reservarme los tempos estos Para organizarme y proponerme estos objetivos Bueno, el máster tiene sus fechas límite de entrega El máster, tiki 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 Vamos haciendo, ¿no? Pero otras cosas de estudio Como es el japonés Como pueden ser mis cursillos de doméstica Como pueden ser otras cosas que Pues libros didácticos que quiero leerme Que no tienen estas fechas de entrega y tal Quiero cogerlo Marcarme un objetivo claro Para cumplir este año Y luego pues organizar y ver cómo lo voy a hacer Y con el japonés es esto Hacer un sprint de nivel antes del viaje Luego mantener ese nivel E ir avanzando Igual no tal... No hace falta tener tampoco ese sprint, ¿no? Pero ser constante Ser constante con esto Y presentarme el examen de nivel Otro hábito Que la cosa va de mejorar hábitos Y mejorar cosas Otro hábito que quiero mejorar Es la lectura Porque, bueno Va muy relacionado con Si estoy más pochi Si estoy más de pre y tal No me apetece hacer nada Tiendo más a ver series Y a ver pelis Porque es... Mira, es la caja tonta Tempanas, vegetas Y no tienes que hacer nada Y no tienes que pensar En cambio leer a veces Pues me cuesta más Porque es como que es un ejercicio Más imaginativo, ¿no? Y cuando estás mal Pues no te apetece pensar tanto a veces Por tanto, mi hábito lector Este 2022 ha sido un caos Ha sido un caos Y es algo que quiero mejorar ¿Por qué? Porque la lectura me aporta muchísimo Me ayuda a mejorar los idiomas Me ayuda a mejorar La concentración La memoria Es un momento también Que es muy de mí para mí Y que me relaja La lectura tiene todo de cosas buenas Entonces, entre ellos Algunos objetivos que me estoy marcando De cara al año que viene Es leer más en diferentes idiomas Por ejemplo Siempre leo en inglés Últimamente, pues Leer más en castellano Leer más en catalán Que hace mucho que no leo en catalán Y luego, pues Ir avanzando en mi lista de pendientes Que tengo un montón de cómics en japonés Por leer E ir usando esos cómics Pues también Para practicar el estudio de japonés Pero así leer En otros idiomas Y luego que tengo Varios libros Son como 4 o 5 libros Después de mi última Limpieza brutal De libros que hice Que son libros de estos A los que yo llamo Didácticos Que son libros Sobre temas random Tengo un libro Que es como La física del día a día Explicada Que es como Un poco como así Curiosidades, ¿no? Pero tengo libros de coaching Tengo libros sobre creatividad Tengo libros sobre escritura Pendientes de leer Entonces esto para mí Es coger este libro Y usarlo como si fuera un cursito De organizarme la lectura Y tomar apuntes Y entonces vas extrayendo La información del libro Y aprendes del libro, ¿no? Y esto es algo Que no he hecho para nada este año Y que he hecho de menos Entonces Tengo que encontrar el equilibrio Y volver a recuperar La... Esta relación Que tenía con la lectura Y al menos O sea, sí Ahora estoy... Todo lo que hago de leer Es leer por placer O sea, leo mangas Leo... Estoy leyendo bastantes libros Ahora también Pero esto, ¿no? De decir, vale Pues antes de dormir Pues me leo un ratito O algo cosas así Lights Me voy a dormir Pero luego Pues por ejemplo El rato en el bus Pues puedo avanzar Lecturas diferentes Me puedo ir organizando Y también dedicándole Como este ratito A la lectura Dentro de... El horario Es que al final Acaba estando todo relacionado El último punto Es algo que tiene que ver Con vosotros Bueno, vosotros Y mis redes Básicamente Este 2023 Quiero mejorar mucho Mi marca personal El Christine Hack En todas las plataformas Quiero darle una vuelta A todo el contenido Como veis También estoy apostando Por más cosas de reflexión Quiero volver al Bullet Que sé que es una cosa Que os encanta Porque a mí también Me gusta mucho Y volver a hacer el contenido Aquí en el canal Los vídeos de estudio Van a volver Porque quiero compartiros Cosas del máster Porque la verdad Es que estoy aprendiendo Un montón de cosas Y también sé que los vídeos De estudio os gustan Entonces con Twitch Haremos directos Pero igual os voy haciendo Como updates de estudio Donde os hablo de Que tal llevo el japonés Que tal llevo el máster O que otras cosas Estaba aprendiendo Porque ya os digo Tengo varios cursillos De doméstica ahí Esperándome Para mirármelos Y también que estoy Como tenemos algunos cursos De cosas del trabajo Y tenemos formación Entonces igual de vez en cuando Os puedo ir haciendo Blogs de updates De estas cositas Les estoy dando una vuelta También al tema De Hackme No sé qué va a pasar No quiero No quiero cerrar la puerta A este proyecto Voy a mantener la tienda Y voy a ver qué hago Igual Le doy una vuelta A los diseños O los productos Si tenéis alguna idea De productos de papelería Digital o física Que os gustaría Que diseñara Dejádmelo abajo En comentarios Porque es algo En lo que también Le estoy dando bastantes vueltas Estos últimos días del año Para ver esto Si me tengo que marcar Algún objetivo O cositas a hacer En el año que viene En fin Resumiendo Que a nivel de marca personal De mi presencia en redes Quiero mejorar Mi constancia A la hora de publicar El tener claro Y hacer contenido Que os guste Y cosas que me guste A mí también Compartir Por ejemplo Ya os lo dije Voy a hacer cosas de Japón Voy a compartiros Cosas que aprendo De la cultura japonesa Obviamente Quiero hacer vídeos Del viaje Y obviamente Os voy a compartir Muchas cosas por redes Cuando esté allí O Todo Entonces Quiero Pues esto Seguir usando Esta ventanita Para compartir las cosas Que a mí me encantan Me motivan Cosas que voy descubriendo Cosas que me inspiran Pues Compartirlo con vosotros Que También el hacer estos vídeos A mí me encanta Y me hace feliz Entonces es como Si ya tengo una cosa Que me motiva Me inspira Y me hace happy Y os la comparto A vosotros Es como un dos por uno Entonces Esto sí que lo quiero Seguir haciendo En este 2023 Y lo que os dije Que me he propuesto Como objetivo mínimo Un vídeo a la semana Aquí en Youtube Y que espero que Con mi organización Poder llegar a hacer Pues más ¿Vale? Porque cuando planeaba En plan un poco Los vídeos de Cada semana Y cada mes Digo Jolines Que si hago favoritos Y hago El bullet mensual Digo ya tengo dos vídeos Y eso no me queda Por hacer dos más Y yo que siempre estoy De haceros A tope de cosas Como el Christmas hack Pero bueno Iremos viendo Cómo va todo Cómo se desarrolla También el trabajo Cómo voy retomando Esta organización Personal Que esto soy muy consciente Que no va a ser una cosa Que Llegamos el 1 de enero Y haga el chip Click Y Chris ya sea capaz De volver a estar A tope Como siempre Y estar súper organizada Y todo No, no, no Yo soy consciente Que esto va a ser Un proceso largo De uno o dos meses Igual El primer trimestre De 2023 Es de Ir trabajando En mí misma Para mejorar Y hacer todas estas cosas Pero Lo estamos planeando Pero luego ya Haremos los objetivos Para hacerlo En fin A veces con estos vídeos Pienso que Que me enrollo mucho Pero bueno Y este sería el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Decidme en comentarios Qué cositas Queréis mejorar Vosotros de cada año 2023 Si hay algún hábito Que queréis cambiar Hábitos que queréis Intentar adquirir Contadme Qué os estáis Proponiendo De cara a 2023 Y así lo compartimos Y que nada Os recuerdo Que tenemos Vídeo cada día Hasta final de mes Y que espero Que estéis pasando Muy feliz mes de diciembre Y nos vemos mañana Con otro capítulo Del que es más rápido Adiós